En Nicaragua ha desaparecido el respeto a los artículos de derechos civiles y políticos que identifican las libertades de organización, asegura Fidel Moreira, director del Centro de Estudios para la Gobernabilidad y Democracia. Bueno, prácticamente la sociedad nicaragüense ha sido diezmada en sus derechos civiles y políticos. O sea, constitucionalmente Nicaragua ha desaparecido los articulados que identifican las libertades de asociación, las libertades de organización, el tema de la cedulación, el voto. Como vos sabés, ya llevamos tres periodos donde realmente no se sabe con cuánto se gana el candidato. Entonces, desgraciadamente, los derechos civiles y políticos han sido lacerados y no necesariamente desde estos dos últimos años, ¿verdad? Que realmente el resultado de ese problema, ¿no?, de contar las libertades civiles y políticas es que explotó en el 2018 la sociedad nicaragüense. Y hoy, ¿verdad?, todavía la sociedad nicaragüense sigue en resistencia, pidiendo, digamos, con sus actos, liberar, digamos, los derechos que tenemos para organizarnos, para reivindicar nuestros derechos, para movilizarnos y para defender los derechos humanos que tenemos como nicaragüenses. La solución a la crisis que vive Nicaragua está en las elecciones con condiciones, es decir, con sus reformas, dijo Moreira. Como yo siempre he dicho, la frontera de las libertades que tiene Nicaragua desde el marco del derecho internacional, desde el marco de la justicia y de los derechos que tenemos como nicaragüenses, es ir a unas elecciones donde existan todas las condiciones para que podamos ir a votar y salir de este régimen. Realmente es la oportunidad que tenemos más cercana, en el sentido de que Nicaragua necesita unir a todos sus vigores, unir todas las estructuras sociales organizadas, unir a todos aquellos que aspiran a una visión política distinta a la que estamos viviendo y eso lo tenemos, digamos, que definir ahorita, en este momento. La sociedad nicaragüense ya no tiene tiempo y realmente Nicaragua no puede volver a caer, digamos, en esas grandes vertientes de conflictividad porque eso es lo que quiere el régimen. La realidad es que tenemos que demostrar de que bajo ese proceso de organización democrático que tenemos la mayoría nicaragüenses, tenemos que llegar a ese proceso electoral. Después de eso, no sé qué va a pasar, pero sí tenemos que llegar organizados y unidos y tenemos que ganar ese proceso electoral. Para Noticias 12, Castalia Zapata.